Totalmente sorprendidos quedaron los jueces del programa El Retador, luego de ver la imitación que hizo la cantante Nina El Condeo de la estrella del género urbano Bad Bunny, pero esta no fue la única sorpresa durante el programa, ya que el artista protagonizó un beso con Lupillo Rivera. El bombón asesino apareció como aspirante a retador misterioso, totalmente caracterizada como el intérprete boricua, de quien imitó la voz e incluso recreó el momento en que besó a uno de sus bailarines, durante la entrega de los premios MTV hace unas semanas. Fue en el último bloque del episodio transmitido este domingo cuando Ninel recibió una carta de salvación, lo que permitió que continúe la contienda, por lo que la próxima semana tenga una oportunidad más de estar en el trono de imitación. Pero cuando la artista recibió esta noticia, la comediante La India Yuridia expresó, ni, no, 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 yo no se la voy a poner tan fácil, si es Bad Bunny yo quiero volver a ver lo que hizo besando a uno de sus bailarines y tú eres bailarín Lupillo, que nos convenza esa recreación, dijo. A continuación, el hermano de Jenny Rivera pasó al escenario, en un foro de Televisa, para darle un beso a Ninel, quien le correspondió sin dudarlo. Al respecto Conde aclaró que dicho beso no se lo dio a ella, sino el cantante al que estaba remedando yo estaba en personaje, era un beso de Bad Bunny, así que Ninel ni se enteró. Por si alguien tenía duda de lo ocurrió, Lupillo dejó en claro que el beso no fue hacia un hombre, sino a Ninel. En este show hubo dos cartas de salvación, la segunda fue para Ninel, pero la primera fue para Verónica Linares quien anteriormente estaba en el trono por interpretar a Rocío Durcal y después por Ana Gabriel, pero Luigi se llevó el título esta semana. Por otro lado, en el ramo de canto la ganadora fue Kike Edgar y en el deval del triunfador fue Emanuel Torres, quien hizo movimientos de danza clásica y contemporánea.